Hola, este es el quinto vídeo del tema 2, la lección racional del consumidor. En este vídeo vamos a hablar sobre las curvas de indiferencia. Bueno, pues aquí tenemos un mapa de curvas de indiferencia. Como veis, nosotros podemos dibujar infinitas curvas de indiferencia, ya que las curvas de indiferencia lo único que indican es nuestras preferencias. Nos van a decir si preferimos la cesta D a la B y si preferimos la B a la C, o viceversa. ¿Vale? Conforme más a la derecha se encuentra una curva de indiferencia, en el caso de que tengamos un plano de este tipo, es decir, XY, donde el origen se encuentra aquí, cuanto más alejado del origen esté esa curva de indiferencia, mayor utilidad o satisfacción le va a reportar esa cesta, o las cestas que estén dentro de esa curva de indiferencia, al consumidor. ¿Vale? Por lo tanto, la cesta C sería preferida a la B y la B sería preferida a la D. Pero cualquier cesta que esté encima de la curva de indiferencia U3, o de la función de utilidad de esta curva de indiferencia U3, va a ser preferida a cualquiera que pase por la U2. Y cualquiera que pase por la U2 va a ser preferida a cualquiera que pase por la U1. Bueno, pues veamos dos ejemplos de curvas de indiferencia que van a representar casos extremos. Este ejemplo primero que hemos puesto sería del tipo de curvas de indiferencia que se denominan Cobb-Douglas. Las Cobb-Douglas tienen esta convexidad estricta, es decir, siempre se van a representar de esta forma. Sin embargo, esos dos casos extremos de los que vamos a hablar van a ser los bienes sustitutivos y los bienes complementarios perfectos. Sustitutivos perfectos, complementarios perfectos. En el primer caso, los bienes sustitutivos perfectos, pues nosotros vamos a decir que dos bienes son sustitutivos perfectos cuando podemos sustituir una unidad de un bien por otra cantidad fija del otro bien y la utilidad es la misma. Es decir, si yo puedo sustituir un bien, por ejemplo, para mí me da igual dos unidades de alimento que tres de vestido. Entonces esos bienes serían sustitutivos perfectos. La relación marginal de sustitución entre dos bienes que sean sustitutivos perfectos va a ser siempre constante, ¿vale? Si no, no serían sustitutivos perfectos. Que sean perfectos no quiere decir que esa proporción, esa sustitución sea 1-1. No, como hemos indicado, puede ser 2-3, 10-2, da igual, ¿vale? Entonces, que sean perfectos quiere decir que siempre se sustituyen a la misma proporción, es decir, siempre se intercambian en esa misma proporción que es fija. Siempre se sustituyen en esa proporción que es constante. Por eso la relación marginal de sustitución va a ser esa constante siempre. Las curvas de indiferencia van a ser lineales y paralelas. ¿Qué va a indicar la pendiente de la curva de indiferencia? Bueno, pues lo que va a indicar es que yo soy indiferente entre cualquier cesta que esté dentro de esta curva de indiferencia. Que las que están más a la derecha son estrictamente preferidas, pero que las que estén dentro, como vemos, son igualmente preferidas. Por lo tanto, aquí el tema de la combinación lineal, es decir, si yo dibujo una cesta aquí en un extremo y otra cesta en el otro extremo, la cesta que se encuentre entre ambas, una combinación lineal ambas, no va a ser estrictamente preferida, va a ser exactamente igual de preferida en el caso de bienes sustitutivos perfectos. Cualquier punto que se encuentre entre dos cestas extremas va a ser exactamente igual de preferida. En el caso de los bienes complementarios perfectos, los bienes complementarios no son sustitutivos entre sí, sino que se deben de consumir ambos en la misma proporción, siempre a la vez. Es decir, imaginemos que para mí el azúcar y el café son complementarios, y que nunca tomo café sin azúcar, ni azúcar, a menos que me esté tomando un café. Por lo tanto, serían complementarios porque se consumen a la vez. Aquí tenemos más ejemplos, el zapato izquierdo y el zapato derecho. Si tengo un zapato de cada pie, pues no me va a servir para nada, no me va a reportar una utilidad adicional tener un zapato más del otro pie. En este caso, como hemos dicho, el grado de sustituibilidad entre los dos bienes va a ser cero. Para que me suministren utilidad, los consumo en esa proporción fija, pero los dos a la vez siempre. Puede ser que sean dos unidades de un bien y una del otro, es decir, dos cucharadas de azúcar por cada café, pero no tiene que ser uno a uno esa proporción para que sean perfectos, sino que tiene que ser simple en la misma proporción. La relación marginal de sustitución de este tipo de bienes va a ser de infinito. Infinito en la vertical, cero en la horizontal. Eso lo veremos ahora en la función de utilidad. Las curvas de indiferencia, como veis, van a tener forma de L. De nuevo, la que esté más a la derecha nos va a reportar mayor utilidad, la que esté más a la izquierda, menos. ¿Qué quiere decir esta L? Pues quiere decir que para que yo aumente mi utilidad, para yo pasar a una curva de indiferencia distinta, tengo que aumentar ambos bienes a la vez. Porque si aumento solamente la Y, voy a seguir siempre. Es decir, si yo permanezco consumiendo, por ejemplo, una unidad de X, pero empiezo a aumentar la Y, como veis, sigo dentro de la misma curva de indiferencia. Y viceversa. Si yo aumento el consumo de X sin variar el de Y, pues sigo dentro de la misma curva de indiferencia. Para poder aumentar mi utilidad, lo que tengo que hacer es aumentar mi consumo de ambos a la vez. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.